de manera muy cruda y ayer por la noche, prácticamente alrededor de las 11 de la noche, ocurrió un desaguisado más en la puerta prácticamente del fraccionamiento de Gran Jardín. Una mujer fue acribillada prácticamente casi cuando entraba al fraccionamiento y para conocer los detalles y el seguimiento de esta información está con nosotros nuestro compañero en la vía telefónica, Alejandro Sandoval. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy buenas tardes, al igual que todo el auditorio de Zona Franca. Pues como lo señalas, fue anoche cuando se dio este ataque contra Zinia Campos de 40 años de edad. Ella viajaba en un automóvil, iba precisamente entrando a este fraccionamiento, estaba formada incluso en una fila de varios vehículos en la zona de visitantes a este fraccionamiento cuando es atacada por un sujeto, es atacada a quemarropa. El día de hoy la Procuraduría de Justicia del Estado da a conocer algunos detalles de este homicidio como el tipo de arma que fue empleada, que fue de las características de 9 milímetros y resulta que la persona que priva de la vida a Zinia Campos es grabada en un video de seguridad de las cámaras de seguridad de ahí de este fraccionamiento y en estos videos se observan detalles de la mecánica del ataque. Lo que te comento que fue un ataque a quemarropa, es decir, a tan solo unos centímetros de distancia de Zinia Campos que estaba su vehículo detenido en la entrada esperando el pase, esperando que levantaran la pluma de los vehículos que iban adelante y es cuando se registra este ataque. Se habla de que fue una descarga total del arma, es un arma de 9 milímetros y se habla que traía 18 tiros, es decir, le descargó el asesino los 18 tiros que tiene esta arma, 9 milímetros y pues es así como priva de la vida a Zinia Campos. Las autoridades el día de hoy, Javier, dijeron a conocer que Zinia Campos iba acompañada de una niña de 8 años de edad que resultó ilesa y pues se ha dado a conocer también que en cuanto a la mecánica pues de estos hechos que ocurrió una noche, Javier, es de que una vez que realiza este ataque el agresor escapa en una motocicleta y también se habla de la intervención de una camioneta. Lo que nos dicen en el Ministerio Público, en este caso en su procurador de justicia, Joel Romulozano, el día de hoy, es de que se está haciendo una investigación precisamente del entorno de esta mujer para establecer, pues clarecer pues qué fue lo que ocurrió, es decir, el móvil del ataque. Un dato, Javier, también importante que vale la pena comentar es que Zinia Campos era hija de Salvador Campos Sainz, quien fue asesinado el año pasado, en el mes de octubre, él fue asesinado aquí en la Ciudad de León y es sobrina de Daniel Campos Sainz, alias Elgarrunas, quien es un conocido taur de la década de los ochentas, noventas, que en algún momento tuvo problemas o conflictos de diversa índole con la autoridad y bueno, ella es sobrina de Daniel Campos Sainz y también pues hija de Salvador Campos, quien fue, como te comento, ejecutado el año pasado. Y pues es de momento lo que han informado las autoridades, no se conoce aún la identidad del agresor ni tampoco se conoce pues el motivo o la causa de este crimen, es decir, el móvil del ataque, Javier, es lo que respecta a este caso. Correcto, Alejandro. Pues bueno, es un hecho que finalmente tomó una gran relevancia ayer por la noche y pues bueno, seguirá la investigación, debe de seguir la investigación porque evidentemente este tema debe de seguir y finalmente por la tranquilidad de los habitantes de esa zona que es bastante habitada en la zona norte de la ciudad de León. Y Alejandro, rápidamente cuéntanos, ¿ya hubo una resolución de un importante homicidio que tuvo relevancia, que movió a los vecinos de Parque Manzanares? Así es, Javier, el día de hoy también el funcionario de la Procuraduría de Justicia, el titular de la región A aquí en León, que tiene que ver pues con todas las investigaciones, nos informó el día de hoy sobre la detención del probable homicida del joven Joel Velasque. Recordarás este caso, él fue asaltado en la zona centro de la ciudad y resulta pues que cuando lo asaltan se dan cuenta de que la mochila que él llevaba pues no traía ningún objeto de valor más que un topper donde su mamá le hizo la comida y él lo llevaba nada más ahí pues cargando de regreso a su casa después de trabajar. Entonces esto pues generó, como tú bien lo comentas, una reacción parte de cierto sector de la sociedad, sobre todo familiares, amigos, conocidos del joven Joel Velasque. Él tiene familiares en la colonia Manzanares. Recordarás también ahí, de ahí partió una marcha hacia la presidencia municipal precisamente para exigir justicia. Pues el día de hoy lo que se informa por parte del Ministerio Público es la detención del probable homicida. De hecho fueron dos personas quienes participaron en la privación de la vida de Joel, uno de ellos adulto y otro menor de edad y a quien detienen es al adulto. Él fue detenido el día de hoy a las 5 de la mañana ayer en un cateo que se hizo en la colonia Bellavista que pues es cercana a donde ocurrieron los hechos y fue una orden de cateo otorgada por un juez hacia el Ministerio Público, hacia la Procuraduría. Es ejecutada esta orden de cateo y también ejecutada la orden de aprehensión contra el probable responsable que no se ha dado a conocer todavía el nombre, Javier. Lo que se nos dijo es que más tarde se iban a generar la información a través de un comunicado oficial el cual no ha sido difundido hasta este momento. Sin embargo, pues ya está la confirmación de la detención del homicida del joven Joel, de las que es Javier. Correcto. Bueno, importante también mencionar este seguimiento. Es un caso que dimos a conocer y sobre todo a través de este medio se expresó, se hizo pública la inconformidad de su señora madre que evidentemente pedía justicia pronta. Ahora menciona, pues ya se hizo justicia, aunque la tristeza va a mantenerse. Es algo lamentable que en un asalto se llegue a estos niveles de violencia. Alejandro, te agradezco mucho. Muy buenas tardes, Javier.